Bueno, esto empezó y esperemos que siga siendo un movimiento de resistencia y se tuvo que convertir en un partido, porque era la única forma de acceder al poder y llevar a la presidencia al líder de este movimiento que es Andrés Manuel López Obrador. Esto solo se consiguió hasta el 2018 e incluso recuerdo que hubo gente que estaba en desacuerdo con que el movimiento se volviera partido, porque sabemos que ya los partidos están muy devaluados y pues pensamos, ¡ay, qué maravilla sería una democracia sin partidos! Hoy día, bueno, pues sabemos que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos de todo el país, que era lo que se necesitaba, porque desde el 2006 al 2012 pues hicieron fraude y volvieron a ser fraude. Y la única manera de poder darle vuelta a la historia era que hubiera una votación masiva. De modo que si lo vemos de hoy para allá, sí fue un acierto haber hecho el partido Morena, porque si no, nunca hubiésemos podido llegar al poder y Andrés Manuel nunca había sido presidente. Entonces, lo importante ahora es que el movimiento continúe siendo un movimiento popular y que no se pervierte y que Morena no se convierta en un partido caduco, corrupto como los otros, como el PRD que se corrompió, sino que realmente siga siendo la fuerza popular con la que inició. Ese es el reto difícil. Les estamos invitando a regresar a los juditos, a ese túnel sin salida que es, es neoliberalismo. Para usted que extraña la corrupción, o usted que añora la impunidad, o tal vez usted que ama la desigualdad. Para quienes quieren que regrese el saqueo, el nepotismo, el tráfico de influencias, pasen, pasen a comer, une el neoliberal. Vemos mucha gente que sin ser gente que hemos vivido del presupuesto, ni hemos sido políticos, ni nos hemos corrompido jamás, tuvimos y tenemos la oportunidad de cambiar este país tomando decisiones. Por ejemplo, a mí me tocó en el Senado, pues hacer leyes que nunca habían existido. Tienes una, la ley de protección y fomento del maíz nativo de México. Tú puedes entender que en México, que todos comemos maíz, que aquí se inventó el maíz como una creación de la mano de la naturaleza, pero una creación cultural y artística. ¿No hubiera una ley de protección y fomento de nuestro maíz? Cuando tenemos la amenaza transgénica encima, cuando Monsanto fue comprado por Bayer, que es la corporación más brutal del mundo, y no había una ley de protección del maíz nativo. En todos estos años, o sea, ¿qué estaban pensando los senadores y diputados de los gobiernos anteriores? Pues sí, en el beneficio propio, el maíz, ¿qué me importa? Porque ahí no había negocio, ¿no? Nos hace diferentes la gente que conforma este movimiento. Eso es lo que nos hace diferentes, que en los gobiernos anteriores, un funcionario corrupto hasta era festejado. ¿No? Decían, este... No, pues este es un chingón porque robó bastante. Aquí tienes los ejemplos, mira, no estamos... Aquí están las estatuas de Salinas que hasta se hizo alto. Se puso alto en su estatua. O Peña Nieto, ¿no? Que parece un maniquí de Liverpool, pero chafa. Entonces, ahí tienes la diferencia. Si tenemos un presidente que ha recorrido el país como ningún otro lo ha hecho, que tiene muchos errores, igual que cualquier ser humano, igual que tú y que yo, pero que está trabajando por la gente más pobre. Entonces, lo que más diferente nos hace de todos los otros gobiernos y partidos es que aquí van primero los pobres. Mira qué maravilla de maíces fresquecitos. Uy, está divino este tapete. Si se corrompen arriba, se corrompen abajo. O sea, yo me acuerdo perfecto que en Oaxaca, por ejemplo, te decían, pero pues si Ulises Ruiz es corrupto, ¿por qué yo no? Si el gobernador pertenece a un cártel, yo voy a robar, ¿no? ¿Por qué no? O en el caso de Peña Nieto. Cuando Peña Nieto vivió en esta casa, pues tienes las imágenes de la gaviota ahí en esa escalera. Ella lo que hizo precisamente fue degradar estos espacios. De por sí los pinos, aunque lo haya hecho Lázaro Cárdenas, es el símbolo de toda una imposición. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. A mí lo que me parece importante de esto, de que se destaque a las mujeres, es que entendamos que hoy día lo femenino va por delante. También lo femenino de los hombres. Si los hombres no entienden que su femenino va por delante, no vamos a salvar al planeta. Si seguimos con el macho aquí adelante, esto se acabó. Porque el machismo es un supremacismo sobre las mujeres y el especismo es un supremacismo sobre los animales. Y si seguimos con supremacismos, vamos a llegar a la destrucción total. Entonces, es el momento de que lo femenino se ponga al frente, más allá de que si son mujeres o no. Y más allá de que los hombres comprendan, porque ¿de qué nos sirve el trabajo de todas estas mujeres si no es para hoy? Retomar todo lo que ellas hicieron si no es para hoy. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de esto es entender que lo femenino va primero. Y que si los hombres entienden que su femenino va primero, entonces vamos por el buen camino. Si no lo entienden, como hasta ahora no lo han entendido, no tenemos futuro. Entonces, bueno, la admiración que les tenemos a esas mujeres tiene un sentido único. Que han luchado contra un supremacismo ridículo, inútil, caduco, y que gracias a ellas quizás ahorita podemos hablar como estamos hablando. ¿Se acuerdan del desafuero? Pues ahí nos dimos cuenta de que venía la desobediencia civil, que venía la resistencia civil pacífica, que nos querían quitar a Andrés Manuel de la posibilidad de la boleta y no porque fuera Andrés Manuel. Cualquiera que hubiera sido tenía derecho a estar en la boleta. Era una injusticia. Y ahí nos salimos del teatro y nos fuimos a la desobediencia civil. Curiosamente, el último espectáculo que yo hice con Liliana en el hábito se llamaba El Club de los Enemigos de Fox. Era un club de desobediencia civil pacífica. Y entonces fue muy natural que brincáramos hacia la resistencia civil en el año 2005, en el desafuero. Y después en el 2006 yo me di cuenta que hacía falta que yo pusiera lo que había aprendido pues lo que debe hacer cualquier gente, ¿no? Lo que aprendiste y te dio a tu país lo tienes que devolver a tu país. Entonces yo puse lo que había aprendido en la dirección de escena para los tinglados del Zócalo. Y le escribí a Andrés Manuel y le dije, oye, yo puedo dirigir, eso es mi tarea. Y me dijo, adelante. Y entonces yo trabajé, por supuesto, voluntariamente y lo seguiría haciendo. Yo no tengo ninguna necesidad ni interés en vivir del presupuesto. A mí lo que me interesa es el cambio que está viviendo este país. Estoy feliz de pertenecer a este movimiento, de haber estado en su fundación, de haber estado en el Zócalo, en el plantón, de seguir ahora. Y quiero que estos tres próximos años se consolide y la transformación se radicalice. Tenemos que radicalizar la democracia. Necesitamos hegemonía popular. Me fascina que se hable de que el pueblo va primero, los pobres primero, las mujeres primero y eso es lo que vamos a radicalizar en estos tres años que faltan. Para eso estamos. Entonces yo quiero seguir trabajando en lo que sea, me paguen o no me paguen, me da lo mismo. Yo voy a seguir luchando para que este país que es tan extraordinario pueda llegar a ser lo que esperamos que sea. Yo no quiero vivir en ningún otro país. Quiero vivir aquí y quiero ver que la gente más necesitada tenga todas las oportunidades. Que se acabe la corrupción para siempre. Que de verdad haya justicia, que haya libertad y que nunca más haya un solo feminicidio y que se cierren todos los mataderos. Hay mucho trabajo por hacer. La piel morena ya estuvo bueno, descolonizémonos, ya estuvo bueno del hombre blanco, barbado, heteronormado, cis, patriarcal, colonialista. La piel morena es eso que tiene que ser reivindicado porque ha sido discriminado. Y por otro lado, un movimiento de regeneración nacional. O sea, conservar el sentido de movimiento, conservar el sentido de regenerar. Fíjate, la diosa madre es la diosa de la regeneración. La naturaleza se regenera día con día, año con año. Si no regeneramos un país en donde se... Mi presidente podía decir que la corrupción es cultural. Si se degradó el país a ese grado, pues hay que regenerarlo. Entonces, movimiento de regeneración de todo el país. Eso es Morena para mí. Morena, la esperanza de México.